Me caí de la nube que andaba, como a veinte mil metros de altura. Por poquito que pierdo la vida, esa fue mi mejor aventura. Por suerte caí entre los brazos de una linda y hermosa criatura. Me tapó con su lindo vestido y corriendo a esconderme llevó. Me colmó todo el cuerpo de besos y abrazada conmigo lloró. Preguntaba que yo le dijera qué persona de allá me aventó. No le pude decir nada, nada, solamente pensé en la maldad. Me subí hasta la nube más alta y tirarme a matar de verdad. Y olvidar a una ingrata perjura que en mi cara me supo engañar. Me tapó con su lindo vestido y corriendo a esconderme llevó. Me colmó todo el cuerpo de besos y abrazada conmigo lloró. Preguntaba que yo le dijera qué persona de allá me aventó. No le pude decir nada, nada, solamente pensé en la maldad. Me subí hasta la nube más alta y tirarme a matar de verdad. Y olvidar a una ingrata perjura que en mi cara me supo engañar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!